Bueno pues, muy buenas gente y bienvenidos chicos al vídeo número 44 de la semana de bonificaciones Estamos chicos en la segunda semana post DLC y ahora veremos que es lo que han metido esta semana Pero antes de empezar con el vídeo quería agradeceros personalmente a todos los que os pasasteis ayer por el directo de GTA Online que hice en Youtube La verdad es que hubo un gran ambiente, sobre todo a todos los que estuvisteis jugando en la sesión conmigo La verdad es que os portasteis bastante bien, casi no hubo muertes así espontáneas, no me matasteis salvo una vez o dos Con lo cual quería deciros chicos que esto me incita a mi a hacer más directos porque vi que el comportamiento era el adecuado Y que puedo hacer más directos con vosotros y jugando con vosotros y así poder crear sesiones en las que solo juguemos suscriptores y nos podamos ayudar entre nosotros Dicho esto, vamos con el saludo chicos, esta vez el saludo le toca a Adrián Sustacha que nos dice que buen vídeo y gracias por informarnos de todo lo que sale en GTA Online Muchas gracias Adrián por el comentario, ya sabéis chicos que elegiré un comentario al azar de todos los que comentéis y os suscribáis al canal Así que nada gente, no me voy a enrollar más, vamos con la semana de bonificaciones de GTA Online Empezamos la semana chicos con un nuevo DJ residente, este DJ es Dixon y nos va a costar contratarlo 100.000 dólares de GTA Online La misión que tendremos que ir para contratarlo, nos van a decir que vayamos a recogerle al hotel Richman Una vez allí tendremos un pequeño problema y resulta que le han robado sus pertenencias al DJ Con lo cual tendremos que ir a perseguir al ladrón para matarle que va en una moto mientras nos disparará Bueno, lo dicho, tenemos que ir a matarle, recuperar sus cosas y una vez lo recuperemos ir a recoger a Dixon otra vez al hotel Y finalmente llevarlo al club nocturno, es una misión bastante sencilla que la verdad es que se hace muy fácil También tenemos chicos un nuevo vehículo, ya sabéis que quedan algunos vehículos por salir, pues este es uno de ellos Tenemos el B11 Strikeforce y para comprarlo nos tendremos que desembolsar 3.800.000 dólares de GTA Online La verdad es que es un vehículo bastante guapo, yo personalmente no me lo compraría porque es muy caro Pero bueno, está bien que metan este tipo de vehículos porque la verdad que dan mucho de sí en el juego Vamos ahora gente con los regalos que dan a los miembros de la lista de invitados Por iniciar nos van a dar 100.000 dólares de GTA Online gratis La camiseta Technology que es esta que estáis viendo aquí Y ahora chicos es donde viene lo gordo, nos van a dar dos vehículos gratis Si, estáis oyendo bien, dos vehículos, uno de ellos es el HVI Night Shark y el Ubermatch Revolter también gratis Chicos, estos dos vehículos nos los vamos a llevar con coste cero La verdad es que me parece un regalo bastante bueno y veremos lo que nos tienen que dar en las próximas semanas Porque creo que no es la última También chicos para estos vehículos nos van a dar dos cubiertas exclusivas también a coste cero Que la podremos poner en el centro de operaciones móvil Y las cubiertas son estas que veis aquí, una rosa y verde de camuflaje Y la de 60 Nova multicolor La verdad es que son dos cubiertas que están bastante guapas Y los regalos pues mira, no le vamos a decir que no, siempre vienen bien También chicos tendremos dos camisetas nuevas Pero esto no solo para la lista de invitados Sino para todos los que loguen en el GD Online Tenemos la camiseta del logo de repetición de Dickson Y la camiseta de The Palace Vamos ahora con todos los descuentos que hay Pero básicamente son los descuentos de la semana pasada Tenemos el 25% de descuentos en hangares y talleres y en sus renovaciones También en las oficinas de seguro ser, en sus renovaciones y en los garajes Y en el taller que podemos poner en el garaje de la oficina También chicos tenemos el 25% en el almacén de mercancía especial Seguimos, todo lo que voy a decir ahora es el 25% de descuento Todos los descuentos que han metido esta semana solo tienen el 25% Está el 25% en las sedes del club de moteros y en sus renovaciones También si en esas sedes queremos contratar algún negocio Pues los negocios del club de moteros también tienen el 25% de descuento Y por último chicos tenemos el 25% de descuento en los búnkeres y en sus renovaciones También chicos tenemos el 25% de descuento en el helicóptero Buzzard Attack El 25% de descuento también en el Sea Sparrow Y por último el 25% de descuento en el helicóptero AVOC Y ya para terminar gente vamos con la carrera premium de hoy Que se llama Divisiones y está solo disponible para vehículos compactos Y con la contrarreloj que se llama Central Eléctrica Y está situada en este punto donde veis en el mapa Y bueno gente pues vamos a ir dejando el vídeo por aquí Y como siempre quiero que me digáis en los comentarios vuestra opinión acerca de esta semana Os digo lo de siempre venimos de una semana después del DLC Normalmente son semanas bastante pobres Bajo mi punto de vista pueden hacer algo más Podrían haber metido algo más Sobre todo es que llevan unas 2-3 semanas diría yo que 3 Sin meter doble de experiencia en nada Pero bueno es lógico ya que metieron lo del DLC nuevo Y aún quedan cosas por desbloquear También a propósito de esto chicos Os dejaré por aquí arriba el vídeo de futuros desbloqueables Por si no lo habéis visto Porque ahí hablo de todos los desbloqueables que faltaban En ese momento por desbloquear Veréis que hablo del Strikeforce Pero bueno en ese momento el Strikeforce no estaba desbloqueado Ahora ya si Pero bueno para que le deis un ojo Y veáis también todo lo que falta por desbloquear Creo que la semana que viene es posible que metan ya el Terror Bite Ojalá Pero bueno creo que dejarán lo último para el final Y si no es en la que viene es en la siguiente Así que chicos echarle un ojo al vídeo Si no lo habéis visto Decidme vuestra opinión acerca de esta semana Que es lo que os parece Y bueno dejadme un like si os ha gustado Suscribiros chicos si no lo estáis Y nos vemos gente en los siguientes vídeos Adiós 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 Adiós